Hola a todos, bienvenidos con Alexandria Monge, tu Realtor, y de aquí desde el confort de mi casita les voy a compartir unos cuantos tips. La pregunta que todo el mundo se hace, cuando estoy comprando una casa y ya he pasado el proceso de inspecciones, ¿tengo derecho a pedir que se me ayude con ciertas reparaciones? La respuesta es, claro que sí. Pero realmente va a depender del tipo de contrato que hayas utilizado, exactamente así como lo escuchaste, el tipo de contrato que hayas utilizado. Si utilizaste el correcto, bueno, adivina que vas a poder pedir hasta el 1.5% para que se te ayude con esos pequeños gastos o grandes gastos de reparación. Y estos están divididos en tres categorías, así mismo, tres categorías. Y, por si no lo sabías, existen dos tipos de contrato, exactamente como lo escuchas, dos tipos de contrato. La primera tiene que ver con reparaciones en general. La segunda, con reparaciones de ventanas u otras reparaciones en general. Y la tercera, una que es muy, muy común aquí en Miami. La tercera es aquella que tiene que ver con los permisos abiertos. Así como escucharon, somos especialistas aquí en Miami. La gente le encanta hacer adiciones sin permisos. Y resulta que a la hora del cierre nos encontramos con esas pequeñas sorpresas. Así que no olvides de llamarme para más información si quieres que te ayude y te evite todos esos dolores de cabeza.